Hola guisanderos y guisanderas Mirad, son las 12 de a mediodía Voy a hacer una sopa de pescado Que por cierto la tenéis en el canal Y parece que me apetece algo más Yo que sé, alguna cosita así buena Porque hoy es viernes santo El día que estoy grabando esto Cuando salga no lo sé Entonces, como es así fiesta Por lo menos aquí, en España Pues voy a hacer un... Se me ha ocurrido, se me ha ocurrido Porque lo he visto En un libro de estos que me han regalado Ana y su madre Que son del Picazo, de Cuenca Y me ha regalado unos cuantos libros De estos de cocineros famosos Este es de Paco Roncero Voy a hacer una receta de este libro A mi manera Más o menos Así que fijaros, muy pocos ingredientes Y no hay que cocinar Por supuesto Solamente vamos a mezclar cosas Mirad Aquí tengo un aguacate Una cebolleta tierna Un trozo de tomate Como medio tomate o así Una cucharada grande de queso crema Aceite de oliva Aceitunas negras Porque vamos a hacer una... Una crema de estas de aceitunas Una tapenade, creo que se llama Unas anchoucas Como diría Revilla Miguel Ángel Revilla Una cucharada de zumo de lima O de limón Y el pan Por supuesto el pan Que voy a tostar ahora mismo Este es pan chapata Pero podría estar también buenísimo Con pan de cristal Lo que pasa es que hoy no había en la panadería Así que vamos a ello Tan sencillo como mezclarlo todo El aguacate Se me había olvidado deciros Como aquí no nos gusta La hierba que se le pone al guacamole El cilantro No nos gusta el cilantro Pues yo lo voy a hacer Con albahaca Pero bueno, esto Es opcional Esto ha sido una idea mía Unas hojitas de albahaca Que a mí La albahaca me encanta Podría ser perejil También Y si os gusta el cilantro Aparte que no me gusta mucho Que tampoco tengo Las cosas como son La cebolleta La cucharada De queso crema En la receta original Lleva queso fresco Pero lo mismo Como no tengo queso fresco Pues queso crema Sal El zumo Del limón O de limón Y un buen chorro De aceite De oliva Y todo esto A triturar En otro cacharro En otro cacharro Vamos a mezclar Las aceitunas negras Y un chorro de aceite Y vamos a mezclar A triturar también El tapenade Lo venden hecho también Así que si Si lo compréis hecho Pues le ponéis Un chorrico de aceite Y ya está Pero como yo tenía Aceitunas No tenía El paté de aceitunas Pues lo hago yo Bueno Esto ya está Aquí Habréis visto Que en el guacamole No he puesto el tomate Y es porque se lo voy a poner A pedacicos En vez de triturarlo A pedacicos muy pequeños Bueno pues seguimos El tomate Como he dicho Se lo vamos a poner así A trocicos Mezclamos bien Ya lo he probado Y está Muy bueno De sal y de todo Y ahora nada más Nos queda montar Fijaros en que momentico Bueno pues vamos a montar ya Fijaros Esto es tan fácil Como al pan Que ya lo tengo tostado Ponerle El guacamole Se me está haciendo La guacamole Es que Ya es hora de comer Ahora le ponemos Las anchoas Estas no son de Cantabria Si no Tendrían mejor pinta Pero son las que tenía yo En este momento La próxima vez Las hago con anchoas De De Santoña Esto también le podríamos poner Por ejemplo Una buena De esto ¿Cómo se llama? Una buena ventresca De atún Pulpo Podríamos hacerlo Con Con cualquier Pescado que nos guste Y ahora Por encima La tapena De esta Y aún nos queda Para la noche Nos queda Menos anchoas Que ya digo Que le pondré Cualquier otra cosa Que tengo ahí la tarde Y Y la hacemos Con lo mismo Pero con otro Un chorrico De aceite Y ahora le podríamos poner Por encima Pues Unas hojicas De De lo que más nos guste De albahaca De perejil Cebollino Bueno No me digáis Que en un momentico Y que plato más bueno Un besico Hasta la próxima Hasta la próxima